Hola, el día de hoy estoy bien contenta porque adivinen qué vamos a hacer ahorita. Voy a ir al banco a depositar para poder hacerle un envío a una muchachita que hice un sorteo. Fue la ganadora y ella es de Perú. Mi sorteo era de que yo te podría mandar la lonchera Omi si eres de Estados Unidos o México, pero como es de Perú, se me hace más fácil enviar el dinero y ya que ella se pueda comprar la lonchera en su país. Y pues estoy bien contenta, acompáñenme. Bueno, ya vamos, ya subí aquí a todos los niños porque los tengo que llevar conmigo. Ok, Kimi el día de hoy me va a comprar cafecito. Gracias. Ya que agarré mi cafecito, ahora sí me fui a hacer el envío ya que deposité también. Yo uso una aplicación así que puedo hacer todo desde mi teléfono. Se me hace muy fácil y súper práctico. Ya quise el envío, aquí va a haber unas palabritas de la ganadora que ella decidió sí hacerme este video. También después me enseñó ya cuando le compró las cositas a su pequeña. Hola, soy Esenia del Rocío Hidalgo Bernal, la ganadora de la página Fátima Launch Ideas. Gracias, Fátima, de verdad. Estoy muy emocionada, no lo puedo creer. Te habla desde Perú, desde la ciudad de Chimbote. Somos de la ciudad de Chimbote. Muchísimas gracias, Fátima. De verdad, sí cumple. Estoy muy emocionada, no lo puedo creer que haya hablado con ella. Gracias, gracias. Vayan a seguirla. De verdad, muchísimas gracias, Fátima. No lo puedo creer. Bueno, eso me va a servir también para poderle comprar las loncheras a mi hija, a mi bebé, que ya están en el inicial. Y te voy a mandar también un videíto haciéndote las loncheras. Gracias, Fátima. ¡Sí cumple! ¡Saludos desde Perú! ¡Gracias! Gracias, Fátima. Como observas, acá hay unas fresitas. Este es un huevo con espinaca. Sus uvitas y unas galletitas. Mayormente le mando lo que ella consume, come. Porque después luego lo dejan. Porque acá en mi país son... Ella entra a las 8 de la mañana y salen a las 12. O sea, como que no tienen mucho tiempo en el colegio, ¿no? Y ahí están los palillos que están hermosos. También ese tomatodo kawaii que está lindo. ¡Muy, palatino! Ya, mi amor. Y está este tomatodo hermoso, que por acá está la tirita, que ya lo coloco. Lo he lavado. Todo lo hemos desinfectado para poder mandarle las loncheras. Espero que mejore también en esto de las loncheras. Si puedes hacer loncheras como tú lo haces, ¿no? Que veo que lo haces loncheras muy bonitas, nutritivas para los niños. Muchas gracias. Mi niña está feliz. Saludos. Muchas bendiciones. Saludos desde Perú, Chimbote. Saludos, cariños, bendiciones, bendiciones, bendiciones.